¿Qué es la cooperativismo y mutualismo? Por supuesto que a lo largo de eso estamos en la cuna de uno de los primeros pioneros promotores del cooperativismo en Argentina y que casualmente él desembarca en 1854 en la ciudad donde es sede el rectorado de esta universidad. Estoy hablando del inmigrante francés Alejo Peyret. Así que estoy en la tierra de quien reconocemos para nosotros los militantes de la economía social. Reconocemos a Alejo Peyret, uno de los principales pioneros. Estar en una facultad de ciencia económica hablando de estos temas es un sueño. Realmente es algo muy bueno porque vamos a poder, con profesionales, debatir sobre la formación que hemos tenido, cada uno de ellos cuando se ha recibido, sobre economía, sobre los derechos sociales, sobre los derechos ciudadanos. Hoy en día, gracias a la visibilidad, muchos trabajadores desocupados o empresas con problemas, tienen más claro que el asociativismo solidario es una herramienta fundamental para satisfacer necesidades elementales. Ya sea tener trabajo o comer o tener cobertura médica o elaborar productos para su comercialización. Hoy está mejor visto de que esa herramienta existe. ¿A dónde la voy a buscar para que me ayude? Entonces, ¿yo qué necesito? Capacitación en la gestión, en la formación de gestión cooperativa y mutual. También educación y formación para ir detectando los líderes, líderes que tienen que haber en todo proyecto, líderes democráticos, por supuesto, y también financiamiento para muchos proyectos. Gracias al aporte del 2% del patrimonio de todas las cooperativas de la República Argentina, el Estado Nacional y los Estados Provinciales tienen fondos para subsidios y créditos, para el apoyo de proyectos que se deben analizar, su factibilidad, que sean sustentables. Entonces, la formación ética, moral, de gestión y doctrinaria cooperativa, y al mismo tiempo, el estudio, el estudio de la factibilidad y sustentabilidad de ese proyecto se quiere llevar a cabo. Cuando alguno lo hace sin ningún tipo de apoyo, es muy factible que los grupos humanos se desintegren, la falta de capacitación lleva al fracaso, y ahí viene el trabajo de las universidades, del trabajo de capacitación y educación que deben hacer todas las federaciones, del trabajo de educación y capacitación que deben hacer los órganos localcompetentes, como el de Entre Ríos. O sea que debe haber realmente, debe haber, como lo dice la Alianza Cooperativa Internacional, como lo dice la OEA y como lo dice la OIT, todos ellos le están diciendo a los Estados cómo deben promover la economía social. Las empresas de capital saben muy bien lo que han hecho y lo que tienen que dejar de hacer. El tema está que debemos educar a la soberanía del pueblo en la autogestión, que eso es democracia, democratizar la economía, democratizar la democracia. Desde que comenzó la democracia hasta ahora, hemos crecido mucho en la Argentina, ayudando a aquellas iniciativas privadas, entre comillas, de propiedad conjunta, en todos los aspectos de los servicios y de la producción. Pero todavía nos faltan. O sea, tenemos que pulir de cómo aceitamos al Estado para responder rápidamente a los cumplimientos de la legislación vigente.